Hoy representamos el caza monstruos del arte de Joamiro. Necesitamos acuarelas o témperas y un fibrón indeleble. Es muy importante que sea indeleble, así de este modo no se va a correr después. Miramos la obra de Joamiro e intentamos representarla. No hace falta que sea igual, lo hacemos como podemos. Una vez que terminamos de dibujar, agarramos nuestras acuarelas con un poquito de agua en el pincel y comenzamos a pintar todo el fondo de color. Si el fibrón o la fibra que utilizamos no es indeleble, se nos va a correr todo nuestro dibujo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!